Me voy a ir Para que puedas libremente ir donde quieras Para que busques el sabor que más prefieras Y no te canse ni manera de sentir Me voy a ir Para que rondes esa esquina que más quieras Para que no te pese ya como cadena Y seas la dueña de tu modo de vivir Me voy a ir Porque se nota en tu mirada y en tus gestos Que ya en tu boca no le quedan más mis besos Que hace ya tiempo no te ocupas más de mí Me voy a ir Me voy a ir Porque presiento que ya tu vida y mi vida Por esa forma con la que a veces me miran Se están muriendo por eso me voy a ir Me voy a ir Me voy a ir Me voy a ir Porque se nota en tu mirada y en tus gestos Que ya en tu boca no le quedan más mis besos Me voy a ir Que hace ya tiempo no te ocupas más de mí Me voy a ir Me voy a ir Me voy a ir Porque presiento que ya tu vida y mi vida Por esa forma con la que a veces me miran Se están muriendo por eso Me voy a ir Me voy a ir